Marea Min 29 Indicador Ordinal Masculino C Hoy nos salen los vehículos con placa, vehículos particulares de lunes a viernes 7a.m a 9a.m, 12p.m a 2p.m, 5p.m a 730p.m. 9.0. Exprese su opinión, participe enviando sus comentarios. Las opiniones aquí registradas pertenecen a los usuarios y no reflejan la opinión de www.eluniversal.com.co. Nos reservamos el derecho de eliminar aquellos que se consideren no pertinentes. Consulte los términos y condiciones de uso. Para enviar comentarios inicie sesión o regístrese. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.